¿Cuándo compusiste eso? Toda mi vida. ¡Están listos para bombarme los güeyes! ¡Exitazo! El reggae es la música del pueblo. ¿Sabes que eres una superestrella? No soy una superestrella. No se pueden separar la música y el mensaje. El reggae vino a unir al pueblo. No a todos les gusta lo que dices. Por tu propia seguridad, no sigas. ¡Exitazo! ¡Exitazo! El 3 de diciembre de 1976, unos sicarios se rompieron en casa de Bob Marley. Atentaron contra el cantante. Su esposa... No se preocupen por eso. No se preocupen por las cosas. Cada pequeña cosa va a estar bien. ¿Esa les gusta? Sí. Hay una guerra en curso. ¿Cómo puedo traer la paz, si no tengo paz ni para mí? A veces... El mensajero tiene que convertirse en el mensaje. Bob, sé que es peligroso. Pero eres el único que puede unir a la gente. ¿Estás listo, Bob? Las armas no pueden detener mi mensaje. Quiero que el mundo cambie. Y el momento es ahora. Y el momento es ahora. Y el momento es ahora.